Te digo adiós y acaso te quiera todavía Tal vez no he de olvidarte pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Este cariño triste, apasionado y loco Se me prendió en el alma para quererte a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo Tal vez empiece a amarte como jamás te amé Te digo adiós y acaso con esta despedida Mi más hermoso sueño muere dentro de mí Pero te digo adiós para toda la vida Aunque toda la vida siga pensando en ti